Buenas tardes, bienvenidas chicas, gracias por estar aquí. Me llamo Linda Vizmayo Daza, soy osteópata y soy terapeuta corporal de hace más de 20 años. Entonces estoy aquí para compartir un poco con vosotras acerca del cuerpo humano y cómo podemos desarrollar a través de esta pequeña conversación un espacio de toma de conciencia dentro de nosotras mismas. Para conocer un poco más nuestro cuerpo, ante todo, ya que están bailando y que están usando su cuerpo en el movimiento. Entonces yo tengo unos pequeños tips de cómo incluso estando en movimiento y estando haciendo la coreografía, yo puedo entrar en contacto con un sentido que no es extravertido, ¿me entienden cuando digo esto? Que no es hacia afuera, sino un sentido que es hacia adentro. Gracias. Gracias.